Juraste miserable por mi amor Resultó mentira lo que me decías, solo que un payaso del cual te reías Resultó mentira lo que me decías, solo que un payaso del cual te reías Pagarás, 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 pagarás Todas tus mentiras que tú me decías, amor me fingías Pagarás, pagarás, yo mientras sufría Pagarás, todas tus mentiras que tú me decías Pagarás, amor me fingías Pagarás, yo mientras sufría Pagarás, ¿verdad? Música Eso me pasa porque yo me fijé, en tu apariencia de bella mujer Eso me pasa porque yo me fijé, en tu apariencia de bella mujer Cómo se va la nieve, así pagarás, yo busqué nuestro amor pero tú pagarás Cómo se va la nieve, así pasarás, yo buscaré nuestro amor pero tú pagarás Pagarás, 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 pagarás Pagarás, todas tus mentiras, pagarás, que tú me decías, pagarás Amor me fingías, pagarás, yo mientras sufría, pagarás, todas tus mentiras, pagarás, que tú me decías, pagarás Amor me fingías, pagarás, yo mientras sufría Pagarás, todas tus mentiras, pagarás, que tú me decías, pagarás, amor me fingías, pagarás, yo mientras sufría, pagarás, para todos sus mentiras, pagarás, que tú me decías, pagarás, que tú me decías, pagarás. ¡Gracias!